El próximo 20 de enero de 2013 habrá elecciones para gobernador en el Beni. Cuatro son los candidatos para este puesto. Jessica Jordan, del MAS y ex Miss Bolivia, Carmelo Lenz, de primero el Beni, Adelmirzón Algariñaz, por la agrupación Nacer y Pedro Nuni, por el Frente para la Victoria. En Bolivia, desde el 2010, los gobernadores de cada departamento se eligen por voto directo. Antes era el presidente el que elegía a los gobernadores. Pedro Nuni renunció a su cargo de diputado en el Parlamento para poder postularse a este cargo. El exdiputado, separado del MAS, se hizo conocido por su apoyo y participación en la octava y novena marcha en defensa del Tipnis. Es la primera vez que un indígena de Tierras Bajas, perteneciente y elegido por organizaciones indígenas, se postula a este cargo. Y en caso de ganar, sería la primera vez en la historia del Beni y de Bolivia que un indígena mujeño es gobernador. Llama la atención este dato, ya que la mayoría de los pobladores de este departamento son indígenas.